La peli comienza una vez que vemos a esta chica llamada Alice, que se encontraba caminada por los pasillos, cuando, de repente, una doñita se le acerca para decirle que la falda que llevaba era demasiado gordita, por lo que tendría que ponerle una multa. Luego vemos al padre en el aula de clases explicándole a sus alumnos cómo funciona la reproducción. Además de decirle que hacer actos mañosos antes del matrimonio era pecado. Cuando un chico de la clase interrumpe al padre para preguntarle si jalarse el ganso también era pecado. El padre le responde que deje de andar pensando en esas barbaridades, ya que si practican actos impuros antes del matrimonio, estarán pecando. Alice, al escuchar toda esta charla, queda muy curiosa por el tema, así que al llegar a casa, enciende su computador para charlar con una persona desconocida. Mientras siguen conversando, el sujeto misterioso le envía fotos de su marmota, lo que deja a Alice muy prendida. El sujeto le pregunta a Alice su edad, a lo que ésta le miente diciéndole que era mayor. Entonces, este bro tiene luz verde y sin ningún problema con la ley, decide seguir charlando con Alice. Cosas muy mañosas. Alice, al no poderse contener más, pone sus dedos en la rueda del mouse para darle unas rodaditas. Sin embargo, justo en ese momento su madre llega, interrumpiendo el momento. Al día siguiente, Alice está en la cafetería, y una chica se le acerca para decirle que en todo el colegio se anda rumoreando que hicieron muchas cosas en la fiesta. Alice no entiende lo que ésta le quiere decir, por lo que mejor decide no prestarle atención. Más tarde, Alice está yendo de camino a un retiro espiritual, ya que se siente muy mal por andar poniendo su dedo en... La cosa de allá abajo. Al llegar al lugar, Alice observa a uno de los líderes de una manera muy amable. Por cierto, se llama Chris. Enseguida, la otra líder del grupo, Nina, llega a la habitación de Alice para decirle que tiene que darle su reloj y su teléfono, ya que en el retiro no se podrán usar. Sin embargo, Alice decide solo darle el reloj para quedarse con el teléfono. Al rato, todos los chicos son llevados al aula de clases, donde el padre les pide a todos que hagan grupos. Alice no lo piensa dos veces. Iba con Chris y forma un grupo con él, para poder verlo más de cerquita por la noche. Alice estaba jugando con su teléfono, pero como estaba haciendo demasiado ruido, lo pone en vibrador. Después, al darse cuenta de lo que tenía en su poder, decide hacer cosas muy alocadas con su teléfono. Al día siguiente, nuestra prota no deja de pensar en lo bueno que estaba Chris, así que fije una lesión para que éste la lleve entre sus brazos de regreso al campamento. Más tarde, cuando Alex ya estaba en su habitación, llega Nina para informarle que no llegue tarde a la fotografía, que se le tomará a todo el grupo. Sin embargo, en ese momento suena el teléfono de Alice, provocando que Nina la descubra y le cuente todo su desmadre al padre. Enseguida, Alice estaba conversando con el padre sobre lo sucedido, y éste le aconseja que no debería de mentir, ya que eso es demasiado malo. Además, que podría irse derechito con el de abajo, pero que no se preocupe, ya que la perdonaba de todos sus cargos. Aunque no la tendría tan fácil, ya que tendría que hacer unas tareas para ser purificada. Alice decide iniciar las tareas de limpieza en todo el campamento, mientras seguía con el retiro espiritual. Alice observa una computadora, por lo que inmediatamente se acerca para comenzar a buscar cosas muy alocadas, en el modo incógnito. Al escuchar que alguien se estaba acercando, Alice rápidamente sale de volada de la habitación, sin darse cuenta que había dejado la computadora encendida. Luego, todos están en una pequeña reunión donde Chris les pide a todos que conversaran sobre esas cosas que los hacían sentir muy mal. Todos comienzan a decir sus testimonios, pero Alice no dice ni una palabra. Chris le pregunta si hay algo que quiere comentarle a todos. Entonces, Alice inventa una historia de cuando su mascota se fue con San Pedro. En eso, una compañera rompe en llanto, y Chris la consuela. Lo que deja a Alice muy celosa. Más tarde, en la hora del almuerzo, el padre llega para preguntarle a todos si alguno de ellos estuvo viendo algo indebido en la computadora. Pero nadie dice nada. Más tarde, Alice estaba haciendo la limpieza, cuando de pronto observa que alguien estaba arrodillándose. Y no necesariamente para rezar. Alice, al ver todo este desmadre, no se puede controlar. Y comienza a hacer actos muy extraños con el palo de la escoba. Luego, Alice le cuenta todo esto a su amiga, sobre lo que Nina estaba haciendo. Su amiga se pone furiosa, y le dice que Nina jamás sería capaz de andar ahí, soplando la flauta. Ya que ella era la más pura de todo el lugar. Además, que la tendría que acusar, ya que descubrió que ella era quien estuvo husmeando en la computadora del padre. Alice, al ver lo que podría hacer su amiga, decide ir rápidamente a la habitación del padre, para confesarle lo sucedido. Y allá es cuando descubre que el padre estaba viendo unas películas algo extrañas. Alice, al ver todo esto, sale muy despavorida y se encuentra con Chris. Este bro le pregunta qué le estaba pasando. Nina no le dice nada, y solo se le avienta encima, diciéndole que ella siempre quiso hacer eso. Chris se aleja rápidamente de Alice sin decir ni una palabra. Luego, en el salón, todos estaban hablando y confesando lo que había pasado. En especial, uno de los chicos con respecto a la computadora del padre. Alice rompe el silencio, sube a la tarima y decide contarle a todos que son unos pecadores, y que deberían de confesar sus secretos más oscuros. Sin embargo, antes de terminar su discurso, la interrumpen. A la mañana siguiente, todos regresan a clases, y Alice decide ir con el padre hacia su confesionario. Aunque en vez de eso, le mencionó al padre que lo vio viendo videos alocados en su computadora. Este muy sorprendido e indignado le dice que andar diciendo mentiras también es un pecado, por lo que le pone un chingo de penitencias. Sin embargo, Alice se marcha sin hacer nada, ya que todos los presentes son unos mentirosos. Por último, Alice llega a su casa, enciende el televisor, y decide darse unas buenas sacudidas con su propia mano. Esto ha sido todo por hoy. Si disfrutaste de este pequeño resumen, por favor no olvides dejar tu like. Si te interesa nuestro contenido, puedes suscribirte para estar al tanto de futuros videos. Mi nombre es Daniel, y nos vemos hasta la próxima. Chao.